Bueno, ya son las 6 y es hora de empezar. Nada más antes. Salud. Y bueno, voy a empezar con una canción. Ah, bueno, antes de empezar. Esto es posible gracias a la invitación de Georgina Morales, de Georgie. Gracias por invitarme. Y qué padre que están haciendo esto. Todos los días aquí tienen cursos, talleres, conferencias, conciertos, bla, bla, bla. Entonces, pues los felicito mucho. Qué bueno que están haciendo todas estas actividades para todos nosotros que estamos encerrados y que nos gusta el arte, la cultura y todo este asunto. Y bueno, yo lo que voy a hacer hoy es tocar música mexicana. Tengo un repertorio preparado. De hecho, hice un disco que se llama Mi Padre, que se lo di con mi papá, que falleció hace tiempo. Y entonces agarré unos temas que a él le gustaban, unos temas que a mí me gustaban y unos temas que aprendí por él, que él me dio a conocer. Entonces, pues eso es lo que tengo preparado. Pero si tienen alguna sugerencia y yo me sé ese tema, pues con mucho gusto lo toco. Voy a empezar tocando un tema así súper conocido del maestro Agustín Lara, tal vez su tema más conocido. que fue uno de los primeros temas que yo me aprendí en la guitarra, cuando era un chavito, cuando era adolescente. Y es el tema Solamente Una Vez. Y bueno, vamos a hacerlo en esta versión de guitarra sola. Espero les agrade. Gracias. 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 Lucas TareEuro Rojas. Saludos. 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 manejando Javier Solís. Cien años. Con tres palabras. de todos los cuales. Dos. Algunos años. Esa presidenta Fernándezpiena. Mirna Torres, mi amiga de la secundaria ¿Cómo estás Mirna? Saludos Oscar Trevi, un buen amigo Ingeniero de audio Dice que esta canción La escuchó que sus papás la cantaban Que padre, saludos, toca yo Y Amaram Velázquez Saludos, el andariego, ándale Que buen gusto tienen chavos César, César Guerra, saludos Saludos a todos, gracias por Por conectarse Bueno, voy a tocar ahora Pide la llorona Vamos a tocar la llorona ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Bueno, ahí quedó otra versión de La Llorona. Ah, mira, Elías, bueno, sí reconoció la llorona, gracias, Graciela Hernández, gracias por conectarse, gracias, qué bueno que le está agradando. Bueno, voy a tocar ahora, ah, no, vamos a checar qué más nos están pidiendo, acá en mi perfil, que veo más comentarios. Gracias. La Viquina, muy bien, cómo no, ahorita lo tocamos. Lilia Méndez, saludos, lidiando en Estados Unidos según sé. Asa Art, cómo no, cómo estás, saludos, andas en dónde, en Mazatlán, o te veniste para acá, o qué. Ah, mi tesoro me piden, me piden otras que no me sé, esta es la última noche que pasé contigo, la cantaba creo que Marco Antonio Muñiz, esa sí que no me la sé, te la voy a ver, César. Saludos, Edgar Oscar, otra vez. Julio César Lozano, saludos. Sergio Sánchez, ¿cómo estás, Sergio? Qué gusto saludarte. Un abrazo. Este, mira, nos manda, este, así un aplauso con lágrimas en los ojos. Saludos. Bueno, entonces, a ver, la Viquina, vamos a tocar la Viquina para complacer a mi amiga Lilia. Y luego tocamos mi tesoro para Luis Carlos Lozano. A ver, en WhatsApp tengo mensajes, déjenme ver. Sí, mira, Alfredo, gracias. Claudia, ah, Claudia, ¿cómo estás? Claudia Ivette González, buena amiga. Nos está viendo, saludos. Bueno, entonces vamos a tocar la Viquina. Esta Viquina, bueno, también, todas estas piezas que estoy tocando son arreglos míos. Que, de hecho, le di una masterclass el lunes pasado, aquí en línea también. No para Cultura de San Pedro, sino en mi perfil. Y está explicando cómo se hace esta técnica en la que yo toco, este, en la clase mucha gente, pero yo lo hago también, de tocar, pues, en guitarra sola los temas. Tocas la armonía, la melodía, el bajo, todo. Entonces, ahí estaba demostrando cómo lo sé en varios temas. Y la Viquina fue uno que usé de ejemplo. Por ejemplo, entonces, son arreglos míos, pero los hago como que ya lo tengo todo claro y, pues, me pongo a improvisar sobre el asunto, ¿verdad? Entonces, cada vez que las toco, están diferentes. Pero, bueno, vamos a tocar la Viquina, de ahí queda mi amiga Lilia. Y, pues, sí, vamos a tocar la Viquina. Y, pues, sí, vamos a tocar la Viquina. Y, pues, sí, vamos a tocar la Viquina. Gracias. 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 Muy bien, ahí quedó la viquina. Ahora vamos a tocar mi tesoro dedicado a mi amigo Luis Carlos Taffinder, que ahí anda conectado. Gracias. 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 Muy bien, ahí quedó mi tesoro. Vamos a ver qué dos mensajes tengo por acá. Saludos, saludos. Bueno, gracias amigos. Gracias. Laura Costa. La bruja. Claro que sí, ahorita la tocamos. Cien años. Bueno, a ver si me acuerdo de cien años. Si no, ahorita la inventamos. Pero por lo pronto voy a tocar la bruja. Saludos, Ángel Quintanilla. Gracias por sus comentarios a todos. Lilia, Luis Carlos. Pini, amiga de la infancia. Saludos, Pini. Gracias. Gracias. Gracias, Suhail Nancy. Mira, mi hermano se conectó. Qué buena onda. Un abrazo, brother. Chido. Qué bueno que estás conectado. Bueno, ahora. ¿Cuál le habían pedido? Ah, sí, la bruja. ¿Cómo no vamos a tocar la bruja? Esta versión destrozada. Todas mis versiones están destrozadas. Son las versiones mías. Bueno, va. No vamos a tocar. Buena pies. No vamos a tocar la bruja. Hay cosas eh. Que elles son los que ni aprender, muy bien l role era. Son las versiones para esaроб biraz, que creo que sí, la vida no es esta remindar. Fine, ¿� toxicity. Hay algo cambiado. Espero que yo tenga数 tres telé eye. No, no. No. ¡Gracias! 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 Muy bien, ahí quedó la bruja. Vamos a ver qué todos piden. Bueno, ya vamos a tocar, no creen que vamos a tocar dos horas. El lunes, el lunes hice una transmisión en vivo y duró dos horas y media porque nos prendimos. Pero hoy no vamos a poder hacer eso porque vienen, hay una programación y pues viene otro concierto a las 7 y yo me tengo que desconectar antes para hacer pruebas y todo esto. Bueno, pues ahí mi hermano sí me dio. Saludos, hermano. Mi hermano vive en Estados Unidos y pues está ahí, está cuidándose también encerrado, igual que nosotros. Gracias, gracias a todos. El Moncayo me pide Sergio Sánchez, a ver si me agarra en curva porque no la... Sí la he tocado, pero nunca solo. Entonces, te la debo, mi estimado Sergio, para la siguiente. ¿Habien pedido otras? No me acuerdo. Bueno, voy a tocar la barca, si les parece. La barca de Roberto Cantoral, que fue un éxito en la época de los boleros de los Tres Caballeros, cuando tocaba Chamin Correa también. Y bueno, igual, una versión destrozada por mí. A ver si les gusta. Si no les gusta, pues, ni modo. No, no se crean. Espero que les guste. Y si no les guste, me dicen a ver qué le arreglamos. La barca de Roberto Cantoral No, no se crean. 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 saludos, mi hermana está conectada también, que padre, Claudia saludos Sergio, gracias el feo ay no sé cuál es esa, pero bueno ahí me dirás después mi estimado Sergio bueno, voy a tocar si les parece una o dos más habían pedido sobre mí y All the Things You Are bueno, hacemos la decepción con All the Things You Are entonces aquí estoy hacemos la decepción, hay Talk All the Things You Are para comparecer a Miguel Fuentes y luego sabor a mí y con eso nos despedimos porque a las 7 va a haber otra actividad de aquí otro concierto, entonces para que también sigan conectados un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias. 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 Saludos. Ricardo Nerio. Miguel Soto. Edgar. Gerardo Torres. Qué bueno. Saludos. Alejandro Garza. Saludos. Gracias. Diego Cruz. Nejos. Alfredo. Este. Sí. Amaran Vázquez. Nos pide un estándar de Diango. Cómo no. Este. Pero bueno. Ya le decía que es la última. Orfeo Negro. Ja. Ja. Ya sé. Es Orfeo Negro la que pides. Monedes. Que la. No. 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 nos despedimos, muchas gracias a Jordi Morales por la invitación, a la Secretaría de Cultura de San Pedro y a todos ustedes por conectarse, gracias venimos a tocar esta sabor a mí Gracias por ver el video 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 Saludos a todos Que estén bien Peace and love Y Y Y Y